Vamos a jugar los 1.400 millones de premios mayores de la lotería de Cundinamarca. Mucha suerte para todos y aquí está nuestro número ganador. El número es 7, 7, 6, 7. La serie 25. Mucha atención ganadores, repito, el resultado 77, 67 de la serie 25. ¿Es correcto, delegado? Correcto. Pero obviamente jugamos un seco de 20 millones y 12 secos más que podrán consultar en los principales diarios del país. O si lo prefieren, con su lote de confianza, recuerden que tiene 3 fracciones, 3.000 pesitos la fracción. Y los municipios de Anapoima, Socaima, Biota, Puerto Bogotá, La Mesa y Anolaima quieren agradecer a todos los asistentes a sus festividades del pasado fin de semana, por supuesto patrocinadas por la Lotería de Cundinamarca. Que tengan ustedes muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes, Cundinamarca, calidad de vida. Cundinamarca, calidad de vida.